¡Primer round! Buena prómata. Un pás de guantes negros. Un buen bolleado. Me despido de negro pero la China lleva botines de color rosa. Buen combate. No es por el tema Barbie pero está muy bonito sus botines. Ahí ya está la mano izquierda de la China, Juliínez. Sí, la China se ve más grandota la China de tamaño que es su rival y sobre el pie delante ya desde el principio Haciendo honor a su récord Tiene récord de noqueadora Y desde el principio metiendo presión Y buscando por estos bombazos Cela Nieto La victoria es una derrota Parejo Cela Nieto mostrando ya Puede caminar de sus piernas Se falla a la izquierda a la China Que bueno mano El jab de izquierda porque si ya no hay paraíso Ataca muy bien ahí la China Primera descarga de alto voltaje En este primer asalto del combate Cross de izquierda Muy explosiva la local Estando con estar golpes cruzados Muy bien esa derecha Y hay mucho peligro en el ring Domina el combate Bien la combinación de manos Esa izquierda llegó muy bien de parte De Juliana Otra vez Muy bien La izquierda y la derecha Potente Máximo voltaje Julio y Julián Y será este primer asalto del combate Excelente Sí Y Juliana aplicando Esa gran frase De si algo funciona No intentas arreglarlo Insiste Y está insistiendo Con el combo de Izquierda cruzada Derecha cruzada Buena guardia Segundo round ¿Cómo hizo? Un primer round Relativamente competitivo Al principio Pero después Todos los golpes buenos Los conectó La local Rodríguez 10 puntos para ella 9 para la colombiana Un buen bollado Bien Me gusta Me gusta el estilo Buen combate Me gusta la bravura Me gusta la combinación Me gusta la técnica De buena peleadora En la china Y mira como Como planta los pies Como los fija Bien en el suelo Para generar máxima potencia Luego con los golpes Muy bien Bien el cuerpo Haría muy bien La izquierda potente Le sacude la cabeza A la rival colombiana Que ha venido de acá Señores A intentar dar la sorpresa Que no es tan fácil Marcela Nieto Parejo Bien la china Combinación de manos Falla muy poco Una franco tiradora Señores Un minuto restante De este segundo round De la pelea Que buena mano Desde San José Costa Rica El jab de izquierda Porque sin jab No hay paraíso Ahí está la respuesta De Nieto Cross de derecha Cross de derecha Lulius Estamos al frente De una buena pelea La china se pone Por su capacidad técnica Por muchos momentos En el asalto Sí porque en realidad El récord de peleas La tienen parecido número Pero la experiencia La tiene La colombiana Que ha boxeado Contra rivales Más competitivas Que las que ha tenido Juliana Excelente Combinación de manos Otra combinación De parte De Nieto Ajá Para Nieto 20-10 Ganando la local Saben quién es Denry Saigl Lulius Juliana Tras vemos Intercambio de golpes Peligrosísimo Cuidado ahí Muy bien Nieto No rehuye al combate La china Le mete una derecha Y luego a la izquierda Contra las cuerdas Ahí Buen combate La movió las ideas Ahí a Nieto Las ideas Pensamientos Aquí está La china Ve encima La pone contra La cuerda De nuevo Sale muy bien Nieto Jab de izquierda Señores Otra vez Izquierda De la china Muy bueno Muy bueno ¿Sabes quién está En ringside Julius? Sorpréndeme Daniel Alonso El gran Daniel Alonso El gran Daniel Alonso Está en ringside Para el centro Creo que los puede Ver La auténtica leyenda Del La auténtica leyenda Delismo de boxeo En latinoamérica Sí Por supuesto Por supuesto Tercera salta Tercera salta Cómo la juega El uppercut Dos uppercut De la china Y le responde Nieto Y le dice Aquí no hay nada Pero no te confíes Cuando te dicen Que no dolió A Julius Juliana Aquí está el tercer Asalto del combate Qué buena remetida De Juliana Excelente Está habiendo una presión Infernal Juliana Rodríguez A Marce Nieto En este asalto Y además Está conectando Unos combazos Muy serios Me gusta El trabajo De Rodríguez Me gusta El trabajo De la china Ahí va Nuevamente Ataca abajo Luego con velocidad Arriba Señores Excelente No le recta No le recta Suma potencia Suma voltaje Aquí señores Jugando con la alta tensión Marcela Nieto Recta final Del asalto Buena guardia Encima la china Izquierda Que llega limpia Vamos Cuarto round Julius Kov Comenzó Fue un tercer round En el que Juliana Rodríguez Dominó De principio a fin Conestando muy bien Metiendo mucha presión 10 puntos para ella 9 para Nieto 30-27 Va ganando Rodríguez Y Nieto lo sabe No salió dispuesta A dar un paso adelante En este asalto Lanza desde afuera La china Combinación de manos Llega bien Esa derecha Departa De la costarricense Nieto quiere obligarla A boxear sobre el pie de atrás En este asalto A Rodríguez Pero Rodríguez Ha respondido Con muy buenos contragolpes Y ya está otra vez Rodríguez Con el pie de adelante Muy bueno Muy bueno Viene esa izquierda Llega limpia Le sacude el rostro A Nieto Encima la china Busca el knockout Se conforma Con dominar el asalto Busca más contundencia Round A round Través a la derecha Departos de la china 220 voltios activados Aquí otra vez la china Qué buena mano Ya casi casi Está tirando esas derechas Con carrerilla Y todo la china Cross de la china Bien Bien Su cuerpo Buscando el balance Con velocidad Julio Costa Rica Viene haciendo buen trabajo En el boxeo Amatel Femenino Bajulino Aquí se ven La china De nuevo Está la hermana De Yocasta Se llama Naomi Valle Ya está peleando En profesional También Muy bien Cuarto asalto De la pelea Excelente Y está Mario Vega También La par de la carrera De Yocasta Valle Recta final Del asalto Buena guardia La campana Señoras y señores Quinto round Comenzó Quinto asalto De la pelea Julius No hay quinto malo Como estuvo La Julius Carr Después del cuarto Pues Nieto Es corajuda Le ha tenido Muchas ganas Tiene la experiencia De su parte Pero esto es como Cuando ves que te viene El tren Nada puede echarle ganas Que te viene el tren Y te viene el tren Y viene el tren Y Rodríguez La está pasando Por encima O el tren Que encontramos allá Por Miami Y Julio Giuliani Aquí está El quinto asalto Va Muy bien Ahí la China Buscando los vagos Jam de izquierda Porque sin jam No hay paraíso Otra vez el jam De la China Muy bueno No le baja la intensidad Mano derecha De parte de la China Parejo El control Del combate De la China Parejo Faltando muy pocos golpes La costarricense Qué buena mano Lo que lanza Lo conecta Y lo conecta Muy fuerte Exactamente Otra vez Se queda un poco Ahí en los antebrazos De Marcelo Nieto Se queda muy plantada Marcelo Nieto Eso le facilita el trabajo También a la China ¿No? Genial También porque si se mueve mucho No puede No tiene balance Bueno para poder lanzar Golpes fuertes Y cuando te viene Lo que decíamos Cuando te viene así el tren Pues o Pegas muy fuerte Para ver si lo frenas O si no al final te pilla No corres más que el tren Muy bien Muy bien Excelente Jap de izquierda De parte de la China La costarricense Imponiéndose con elegancia Velocidad Se ríe la colombiana Otra vez le mete velocidad Buena guardia Sexto round Comenzó Un buen cro Buena peca Pues por ahora todo va por el mismo lado Rodríguez está luciendo Excepcional Y va ganando 50 a 45 Buen combate Esta es Sexta vuelta del combate Señores China sacando el Jap Porque sin Jap No hay paraíso Bastante abierta La boca de Marcela Muy bueno Aquí está de nuevo Muy bueno Viene la mano derecha ahora De parte de la China La China no da caricia Levi Con todas las que ha recibido Con todos los bombazos Que ha recibido Marce Nieto Normal que empiecen a fallarle Fallarle ya Fallarle ya las fuerzas Qué buena mano Se va a quedar con un blanco Más fijo Cross de derecha Cross de izquierda La China vuelve Se replantea Tira el Jap de nuevo Sexto salto del combate Genial Recuerden que el boxeo femenino Los rounds son de dos minutos Domina el combate Jap de izquierda Vienes izquierda Malas intenciones Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Malísimas intenciones Con esa mano izquierda Muy bien Si te fijas Cuando Y se pueden fijar Los espectadores Cuando va caminando Hacia adelante Siempre va moviendo La cabeza Y la cintura Y haciendo fintas Por eso consigue Acortar tan fácil La distancia Séptimo round Julio y Juliana Y nos preparamos Para el Lucky 7 Como obtuvo La Julio's Garden El sexto Pues más de lo mismo 10 puntos para Rodríguez 9 para Nieto 60-54 Va ganando La puja y local Que ha salido Con ganas de acabar Esto por la vía Del cloroformo Buen combate En el séptimo asalto Del combate Juliana La China Rodríguez Representando a Costa Rica Moviendo bien La cintura Moviendo bien La cabeza Tira el jab De izquierda Luego va con la derecha Ahí está Intercambia Metralla La China Señores Contra las cuerdas Responde Marce Nieto La colombiana Que ritmo No vale Que ritmo La China Julius Si la China Que Si se puede ver Se puede ver En este combate Algún punto Flojo Que tenga Algún punto flaco Sería el boxeo En la corta Cuando están ahí Cabeza con cabeza No consigue sacar Mucho provecho Parejo También se da cuenta Rápido Y da el pasito Atrás Y agarra Carreguilla Y suelta Esa derecha Exactamente Cross Cross Excelente Está de nuevo La China Mirando bastante Golpes por round Eso es muy importante No puede aspirar No puede aspirar a muchos Si no tiras golpes Al menos que seas Un super mega Noqueador Te ves el lujo De tirar 30 golpes Por round De los cuales 25 ellos Son de poder Y aún así Necesitas Tirar golpes Acertar golpes Ahí está la China El uppercut izquierda Excelente Ay, ay, ay 220 señores La colombiana respondiendo A las bombas Con más bombas Buena guardia Octavo round Comenzó Un buen asalto Del combate Bueno Un buen throw Cuentamos señoras Y señores Buena pelota Desde San José Octavo asalto De la pelea Un buen boleado El séptimo fue Uno de los rounds Más competitivos De lo que llamamos De pleito Pero aún así Todo también Bastante en claro A favor de Juliana Rodríguez Que va ganando 70 a 63 En mi tarjeta Que sacudan el rostro La nieto Bien Ahora baja el cuerpo Buscando el hígado Juliana Qué buena peleadora Juliana Abre las piernas Genera balance Tira a la izquierda Con potencia Se siente cómoda Se siente como Juliana En San José Bueno La espera Abajo la mano La mano izquierda Esa buena pelea Esa buena pelea Excelente Octavo asalto De pluma Buceo femenino Teniendo una exposición Enorme De visoras grandes Estelarizando Veladas Si alguien escogía La pelea de Serrán Y caer y Taylor Una pelea del año Muy bien Sin importar El sexo Excelente No había ningún problema Qué peleón En el Madison Square Garden Ahí está el jab De izquierda Aparte de la china La mano derecha Potente Julius Recta final Del asalto Buena guardia Potente combinación Y terminó el asalto Noveno Rau No imposible Pero muy difícil De repetir Noveno Asalto del comparte Revisamos la Julius Carr Después del octavo Un buen tron Pues todo por la misma calle En otro round 19 de favor De Rodríguez 80-72 Marce Nieto Guerrea Un buen bollado Decíamos la hecha ganas Pero Pero la vi en el tren Bien Buen combate No puede con la avalancha Por más que busque Golpes de poder Ahí está La mano derecha De parte Mucha precisión Por parte de la Costa Ricense Sí Muy bueno Loper Cote derecha Muy bueno Y a la que le va a venir Muy bien Hacer estos diez asaltos Tener que Tener que trabajar Y tener que berrear Durante los 20 minutos Parejo Lo voy a poner así Parejo Cuidado Cross izquierda Excelente Con tanta puntería Como la puntería Que llevó Chocolatito Contra Rey Martínez Ahí está La mano derecha Domina el combate Pero va a ir al salto Del combate Claro Porque Rey Martínez Tuvo algún rato Que parecía Hasta que movía la cara Para donde iban Los bombazos De Chocolatito Para la derecha Los bancos De parte Y Juliana Se ve muy bien Preparada Físicamente Además Y está Bien la derecha El Rodrigo La Costa Ricense El intercambio Le sacude la cabeza Termine el asalto Señores Décimo round Buen trabajo Con la carrera De Yocasta Vamos para el décimo Asalto Yulius Décimo y último Un buen round Yo creo que habrá Gente en el Julio Que se le haya dado A Nieto Fue un round Lo que decimos Súper competitivo Y en el que mejoró Mucho Nieto Con respecto A los anteriores Yo se lo di a Rodríguez Porque me pareció Que hacía un poquito Más La Costa Ricense Buen combate Ahí está Saca a la izquierda La muchita Le quiere cerrar bien Juliana Sí Ahí está Nuevamente Juliana se acerca Acorta la distancia Rieca Saca los Sosper En corto Muy bueno Marcela está Más de la que nunca Muy bueno Una guerrera también Llegó a dar Lo mejor que pudo En este combate Bien la China Va con la derecha Un minuto restante De este combate De este décimo round Señores Aquí está de nuevo La China En la esquina Nieto Logra salir de ahí Cross de derecha Una buena recuperación La China Concierto Cruz De ayer para hoy Excelente Se recuperó bastante bien Vienes a mano derecha Genial Con puntería La izquierda ahora Otra izquierda Yulius Domina el combate ¿Qué pasó ahí? Retira con la punta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Claro Cabezazo Accidental Accidental Excelente Cabezazo accidental Ya vimos Ya vimos que la quijada La tiene bastante decente Yulina Rodríguez Porque ha recibido Unos buenos bombazos Y nos ha llevado bien Y ahora también Vemos que la cabeza También la tiene dura Buena guardia Ella ni se ha inmutado Sí Ahí está de nuevo La China Busca el cuerpo Va encima Es un tren No se detiene Ahí va de nuevo Izquierda y derecha Inmensa Y Yulius Quiero reconocerle A Nieto Que ha hecho Un trabajo Muy decente En medio Del favoritismo De Rodríguez Ahí está de nuevo Terminó la pelea Y esta es otra De las peleas Donde no se deben Llevar Por la tarjeta Ahí está Yuliana La China Rodríguez Alcancé a escuchar Dos tarjetas 98 y 92 Y la otra 190 99 y 91 La primera 99 y 91 Ahí está